Cada día que pasa es un milagro, uh, 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 quiero que me lleves más allá del tiempo Donde el amor no acaba, donde no tiene el final, amor Amame, sí, amame, amor una vez más Amame, sí, amame, amor una vez más Cada día que pasa es un milagro, uh, 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 quiero que me lleves más allá del tiempo